El Servicio de Migrantes, como obra de la Compañía de Jesús, nos unimos a esta campaña para particularmente darle voz a las personas migrantes y refugiadas que se encuentran en nuestro país y que es muy relevante que sean visibilizadas en nuestra nueva carta magna que hoy se está escribiendo. A nuestro país han llegado más de un millón y medio de personas buscando una vida mejor, dejando detrás conflictos humanitarios, sociopolíticos, que han fracturado su biografía. Y es por eso que creemos firmemente en la importancia de poder visibilizar estas situaciones y de que al igual que algunos países vecinos de la región, que nuestra carta magna pueda considerarlos no desde el punto de vista de la exclusión, la impicilización, sino que desde un punto de vista de derechos. Desde ahí, la invitación es a acoger a las personas migrantes, a que en nuestra carta magna puedan ser reconocidos sus derechos fundamentales, como cualquiera de nosotros, a que tengan derecho a sufragar, a que puedan los niños tener acceso como cualquier otro niño del país. También al reconocimiento y a la protección del otorgamiento de asilo y refugio.